Estamos con el entrenador de los Pumpas acá en el club Los Tilos, donde tuvo su debut la Premix, donde jugaron también con los amigos de Albatros, que es su segundo partido. Contame sensaciones después de la jornada de hoy y sobre todo teniendo un nuevo club. Para nosotros es un placer poder venir, encontrarnos que los clubes están tomando la modalidad de Premix, incluyendo chicos con discapacidad intelectual y nada, venimos en eso, a dar el empujoncito que Pumpas puede dar para hacer más y para mostrar un poco cómo es el camino que nosotros recorrimos ya. ¿Cómo viste hoy a los dos equipos? Imagino el entusiasmo de los Tilos, que era su debut, así que cómo los viste y sobre todo también a Albatros, que era hoy su segunda jornada. Muy bien, me gustaron los dos equipos, me gustó los Tilos, la gente, el espíritu que tienen de colaborar, los chicos que ya están integrados, funciona, o sea, se ve que tienen un buen proyecto lanzado y que todavía tiene un lindo camino para recorrer. Imagino también la emoción de ustedes cuando los invitaron de poder ser parte de este debut y sobre todo ser fundamental para que los clubes sigan creciendo y sobre todo sigan armando Premix para seguir jugando. Sí, nosotros intentamos que se difunda de todas las maneras, así que estamos abiertos a que nos llamen, a que nos inviten a participar, a venir a entrenar. Tenemos las puertas abiertas de Pumpas para cualquier persona que quiera probar con nosotros o quieran empezar en sus clubes, nosotros nos podemos acercar y entrenar en equipo, en conjunto. Y nada, ver que cada club, van pasando los meses y se van apareciendo clubes nuevos como acá en La Plata, para nosotros es un sueño hecho realidad porque cuando empezamos en Pumpas éramos 26 chicos y pensábamos que éramos los únicos locos haciendo esto y hoy vemos que la onda, que la situación, el tema de la inclusión está prendiendo en todos los clubes de rugby. Es un re lindo mensaje para la sociedad, así que muy contentos, la verdad que muy contentos. Hace poco volvieron del Mundial de Irlanda, donde quedaron quintos. Contame un poco cómo vivieron esa experiencia ustedes, desde entrenadores, desde plantel y sobre todo también los jugadores. Mirá, siempre que te vas a un Mundial es una fiesta, una alegría. Nosotros este tercer Mundial, para nosotros fue el segundo, es el tercer Mundial de la organización y nada, ya lo notamos más competitivo del Mundial que ya habíamos jugado en el 2017. Muchos más equipos, lista de espera, o sea que no es solo acá en Argentina que está creciendo en los clubes, sino que es a nivel Mundial que el rugby está creciendo con el rugby inclusivo. Y la verdad que la pasamos bárbaro, tenés partidos organizados en estadios, referís oficiales, te custodia la policía cuando salís con tu micro del hotel, te sentís que estás seleccionado con todas las letras. La verdad que la pasamos muy bien, nuestro equipo tuvo partidos muy duros, éramos como el título era nuestro, nosotros estábamos defendiendo, así que realmente todo el mundo nos jugaba como más duro de lo que nos pasó en el primer Mundial. Y nada, fue un buen Mundial, la pasamos muy bien. ¿Qué esperás ahora que te gustaría para un futuro? Imagino que ahora deben querer seguir organizando partidos. ¿Cómo es ahora el año de ustedes? Contame un poco. El año, cuando volvimos del Mundial, tuvimos la suerte de que la URBA, la Unión de Racky de Buenos Aires, armó una subcomisión de Racky Inclusivo. Entonces, participamos varias personas, Talos Tilos con un delegado, la gente de Albatros. Nada, hay como 20 delegados y 80 personas que se anotaron para aprender lo que es Racky Inclusivo. Así que se viene el resto del año, capacitaciones, reuniones, un torneo organizado para el año que viene con Fixture, tratando de seguir a la primera. Todos los clubes que tengan su premix van a tener el mismo torneo que la URBA. Y lo otro que se viene también a fin de año es un gran encuentro nacional donde van a venir todas las provincias a jugar a Buenos Aires. Así que hay mucho proyecto. Bueno, muchísimas gracias y éxitos entonces para todo lo que venga y sobre todo para seguir creciendo. Bueno, gracias a ustedes por venir a cubrir el evento.